El Saoco, el Saoco, el Saoco Es que yo tengo el Saoco El Saoco, el Saoco, el Saoco Es que yo tengo el Saoco El Saoco, el Saoco, el Saoco Mira, ad Healing aquí tengo la fuerza Yo siempre ando con mi tumbao, nigga, y con un flow acelerao, nigga. Estamos bendecidos de este lao, yo no sé si tú estás viendo par de pesos de aquel lao. Yo siempre ando con mi tumbao, nigga. La mami chula coge de mi lao, nigga. Muchos se llenan de odio, guillao. Lo que pasa es que yo tengo el color demasiado saoco. Mucho flow, esto no lo loco. La mami chula mueve la chapa cuando yo toco. Tengo el flow que la ha de sacar. Y no me gusta usar vaina barato. Siempre heis, nunca jaraca. Y ando con una moña del tamaño de tu chapa. Puso lente oscuro pa' la foto. Siempre en flow, nunca estamos rotos. No doy cotorra si quiero un toto. Saco un par de pacas de dos mil y le exploto. Puso lente oscuro pa' la foto. Siempre en flow, nunca estamos rotos. No doy cotorra si quiero un toto. Saco un par de pacas de dos mil y le exploto. Saco un par de pacas de dos mil y le exploto. Saco un par de pacas de dos mil y le exploto. Saco un par de pacas de dos mil y le exploto. Paco pase, cone pase, pacote para callar 2000 X lo exploto El saoko, el saoko, el saoko Es que yo tengo el saoko El saoko, el saoko, el saoko Huele a lo co El saoko es saoko, el saoko Es que yo tengo el saoko El saoko, el saoko, el saoko SAOCO, SAOCO, SAOCO SAOCO, SAOCO, SAOCO Mira desde arriba abajo, de vitrina siempre que yo bajo. Y tú sudado, todo sucio y con grajo. Yo tengo el saoco loco y no relajo. Te pasas con mi coro loco y te perdimos en bajo. Dale, bajo. Que ganas, estamos como, 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 demasiado alto. Te dejo loco, yo pinto de tu arte. Si ves lo que tengo un tau, te puedo me falta. Pa' los tiguerones tengo los cañones. Pa' las menores tengo los cañones. Es mejor que tú no nos mencionas porque estamos en la calle eliminando canciones. El saoco, el saoco, el saoco. Es que yo tengo el saoco. El saoco, el saoco, el saoco. Eh, esto es malo loco. El saoco, el saoco, el saoco. Es que yo tengo el saoco. El saoco, el saoco, el saoco, el saoco. Ah, ay, ay, John B.B.B.B. Business. Adivina quién vino a la fuerza. Yo soy Bicini, que lo quebrezco en producidera. Epicentro Record, Dímelo Pantro, Jordi Anzeo. Oye, DJ Netal, Rocha. Que lo que yo ni mezcla. Ey, yo soy la para de todos los menores y King Yamaha. Vamos a ver, EUROS. El promotor Leo, que lo que, con que lo que. Está frío. Sequi Bicini, Junk Business. Negropatria metiendo mano. No. 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 Sorca.